Hey, L-E-E-X, el cantante humilde, oye, escúchalo bien, la capital, L-E-E-X, la cosa está poderosa, aguántense que llegamos. La capital llegó, esto se volvió, la capital llegó, esto se volvió, el ex con el humilde, sacando flema, rajando joyete, ese es mi tema. La capital llegó, esto se volvió, la capital llegó, esto se volvió, el ex con el humilde, sacando flema, rajando joyete, ese es mi tema. Habrán oído productores, que voy a hacer que tiemblen todas las naciones, el que cuando canta hace sentir miles de emociones, el humilde, el chamaquito pa' que se cansó, de la comer es mierda y a cien por lao le pasó. Dile L, oriéntame bien a todos estos gusanos, ahora todo el mundo canta como febo y su gestado, que malo, me pone mil pies y no me resbalo, soy de la capital y ahora vengo grabando palo. Raperito, con su vuelo angelical de gala, se creen que están pegados y ni se escuchan en la sala, que pena, que les comente en la capital, me siento inmortal. Mi momento tenía que llegar, les advierto, con mi sudor y sangre me jodió, así que no se peguen como la paso, la envío, así cualquiera, a nombre de otro cogen la pauta, pues cojan estas bolas con masaje, le hace falta. La capital llegó, esto se robó, la capital llegó, esto se robó, la capital llegó, esto se robó, el ex con el humilde, sacando crema, rajando joyetes, ese es mi llema. La capital llegó, esto se robó, el ex con el humilde, sacando crema, rajando joyetes, ese es mi llema. Esto se jodió, lo vi con el doble X, aplastando un raperito que dice que canta heavy, y ahora vamos pa' la calle, 120, 100 rivers, sapitos, vamos a ver como esto, pobo, el bicho nos besa. Me cansé de fronte aérea, guilla aérea y ronca aérea, yo sé que están pegados porque han grabado dos o tres temas, que pa' veras, no las hacen ni prendiendo pal de velas. O sea, que a la cima ninguno, ustedes llegan, se juntaron los de Jalfa, así que tomen un asiento y les advierto, que guerrer con nosotros es un trayecto, andamos sueldos, bien violentos, pa' dejarlos en la mami, ahora que tengo los míos. Todo el mundo conoce a Ale, me dicen, la están metiendo cuando vamos pa'l estudio, pero qué pasó, ustedes no estaban ni que en la nave, ya no hay pompa nadie, ahora aguante lo que traigo, cabrones, tírenme, pa' que vean como los masacro. La mierda les saco, parles, parco, yo yo voy pagado, ustedes no me tiran porque sus carreras las apago. La capital llegó, esto se roteó, la capital llegó, esto se roteó, el ex con el humilde, sacando flema, rajando joyete, ese es mi tema. La capital llegó, esto se roteó, el ex con el humilde, sacando flema, rajando joyete, ese es mi tema. Lx, doble x, el cantante humilde, lo vi, la capital record, paranormal music, a time of hitters, estamos aquí, papi que bajo, chorres cabrones. Ha, ha, ha.